Sabemos que el nombre pesa y el fierrito que se carga Es hijo de Valiangiro, porte fino y chula estampa Su dueño el señor Macías Es del rancho La Viznaga Con un obsequio de cumpleaños, Cris se lo llevó a su padre El regalo le pusieron, de Odessa realizó el viaje Y allá en la cuadra Macías El prieto empezó a entrenarse La primera que jugó, con el furioso en Arriaga Se abrió poquito al salir, y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien macizan las patas De la cuadra dos amigos, en los pinos a un tapado Le pidieron el desquite, las dos las ganó el regalo No les da tiempo de nada Si las puertas ya tronaron Muy atrás quedó el quesito, también la lagunerita En diferentes carriles, bailes enciende la pista Alfonso le aplica el cuido Y le cuida sus manitas También a la tiburona, desde que brincan la deja Ya no le entraban muy fácil Tuvo que jugar abiertas Le han echado buenos a ellos Algunas a puertas llenas Hay caballos que son caros Que llegan recomendados Con el temple y el coraje Son pocos como el regalo Son catorce sin perder A ganar lo acostumbraron Música Los requisitos son caros Música 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 Música